Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa A mi me gusta cuando tu me bailas De la manera en como tu te mueves Esa cintura rica que tu tienes Contigo el tiempo se... ¿Rubius le darías ese chocolate a un par de niños en África hambrientos? No, que os jodan, es mío Que os jodan Ya ¿Entreíste que lo regresaría? No Respeta No 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 Hola rosa ¿Me llamó? ¿Qué? ¿Cuál rosa? Raza 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 Sorda ¡Hazú! 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 ¡Me tienes salta! ¡Hazú! ¡Hazú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi tobillo! ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Bleee! 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 ¡Hm! Hi Hi Hey, what are you doing? Huh? Saw this trend on Twitter, I'm gonna give it a try What? No money? Oh, that's gonna be a lot of work to do Kenzie Jake, I'm on FaceTime with my dad He just saw you Oh my god, I'm so sorry Is it cold in there? I'm on FaceTime with my dad Hey, look, 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 look Nike Nike, you're a witchy I'm with you My dad I'm off I'm off Ladin AJ You I'm off It's Good 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 Miren batos, hay una tortuga ahí Yo quiero que le haga Hola mi gente, te habla el Ramón Ya perdone a Carla para los que muchos me preguntan Ahí está, ve Dime cuando tú vas a volver Te amo Ramón En realidad la perdoné para que no me hagamos escándalos en la calle Bueno aquí estamos felices Carla saluda Hola, feliz, feliz La felicidad se demuestra La felicidad se demuestra vida 3 copias de la cara Ah pues que bueno para que tambien separese el arroz Que onda amigos Ya vieron mi poxocke Ah pues, que bien Niña, ¿usted qué está haciendo ahí? Estoy inflando el carro ¿Inflando el carro? ¿Cómo así? Sí, es que me varé y un señor me dijo que era la comprensión del motor y que se inflaba por este tubo 10 minutos y se volvía a inflar ¿Sí? ¿Pero qué tan bruto es usted, no? A ver, María, con razón tenemos la mujer de fama de ser malas conductoras, que no sabemos manejar, que no sabemos de mecánica ¿A usted cómo se le ocurre inflar el carro con los vidrios abiertos? No es que se le sale el aire, uno primero cierra los vidrios ¿Qué? la reunión de amigos mi vida vamos a hacerte una pregunta cuánto es 20 por 5 y 50 por 4 y tú más yo 24 24 porque 24 bueno gente les voy a mostrar ahora la nueva puerta que me compré me llegó hoy es directo de paraguay nada está ahí en mi pieza así que vamos a ir a verla está bastante buena así que te parió esto es la p*** ¿Puedo esconderlo ahí? ¡Ah! 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 ¡Socada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salvenme! Soy la Tierra ¡Salvenme! ¡Ay! que mucha basura ¡Basura!